Hola, ¿qué tal, teleparceros y teleparceras? ¿Cómo estamos? Un día más les habla, acogimos a todos en este su canal de fútbol. Teleparceros y teleparceras Copa América 2024. El sueño de la segunda toca nuevamente a la puerta y nuestra selección Colombia está en uno de sus mejores momentos para luchar por el certamen de selecciones más viejo a nivel mundial. En esta oportunidad, su servidor Teleparceros y teleparceras les trae cómo quedó el sorteo realizado el día de hoy y, por supuesto, las chances de nuestra tricolor para avanzar y poder, ¿por qué no?, competir por el título de esta Copa América. Así que, bueno, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Y arrancamos hablando del combinado patrio que está en uno de sus mejores momentos, reitero, porque llevamos 10 partidos consecutivos de la mano de Néstor Lorenzo sin perder. Adicionalmente, triunfo frente a la selección alemana por 2 a 0 y triunfo frente a la selección de Brasil en eliminatorias por primera vez en la historia. Dos goles por uno, un Lucho Díaz que frente a los grandes se ha agigantado y que para mí, teleparceros, teleparceras, estamos viviendo uno de los mejores instantes de la selección Colombia. De verdad que estamos viendo algo que es irrepetible. Un 2023 que, a falta de lo que acontezca en los dos amistosos frente a Venezuela y frente a México en este final de año, sería de invicto absoluto. Y teleparceros, teleparceras, tenemos jugadores en gran estado de forma como James Rodríguez, a pesar de la lesión actual en Sao Paulo, siempre que se ha puesto la de la selección Colombia, ha rendido al máximo nivel. Un Lucho Díaz que, como ya lo mencioné, se hizo grande en el Metropolitano. Bueno, Camilo Vargas que ha respondido a gran altura en lo que ha sido representar nuestros colores. Y, por supuesto, para mí, en línea defensiva y en el centro del campo, picos muy altos. Un Jerry Mina que, a pesar de no jugar en la Fiorentina, está muy bien. John Arias, de lo más destacado que tenemos, actualmente campeón de la Copa Libertadores. Y emergentes como Lerma, como Richard Ríos, actual campeón del Brasileiro con Palmeiras. O los viejos confiables de Néstor Lorenzo, como Uribe, como Muñoz o como Borré, que, aunque no sean del agrado del aficionado en general, siempre han sido del gusto, por supuesto, del entrenador. Y le han dado resultado. Vemos aquí el grupo D, donde nos encontramos a la cabeza de serie, que es Brasil. Uno de los máximos ganadores. Nueve conquistas. Luego tenemos a Paraguay con dos competiciones ganadas. Y, por supuesto, a nuestra selección Colombia con la del 2001 en la bolsa. El que cierra es con CACAF 6, que se disputará entre la selección de Costa Rica y la selección de Honduras. Nuestro primer partido será frente a Paraguay. Teleparcios, teleparceras, en la imagen que tenemos allí, referente a nuestros guerreros, tenemos, por supuesto, lo que fue el último partido de eliminatorias. Frente a la selección de Paraguay, triunfó 1 a 0 en aquella oportunidad. Pero hay que decir que la ineficacia de nuestros delanteros, sumado a lo que fue el juego aéreo de Paraguay sobre el final del partido, nos pusieron a sufrir con llevarnos los tres puntos. Una selección de Paraguay que tiene buen nivel, que para mí ha sacado menos puntos de los que merecía. Y nuestra selección Colombia, teleparcios, teleparcias, ha tenido bastante fortuna en lo que han sido los cierres de los partidos, a excepción del de Uruguay en Barranquilla, que ahí, lastimosamente, se nos fueron las tres unidades. Un Colombia que parte como favorito, pero que no se nos puede hacer extraño si Paraguay nos saca un punto. Continuamos hablando del rival de CONCACAF, que está, como lo mencioné, entre Costa Rica y Honduras. Para mí, teleparcios, teleparcias, el favorito a llevarse esta serie es la selección hondureña. Y creo yo que sería un partido muy complicado frente a los de blanco y celeste, porque lo mostrado frente a México, si no es por la ayuda arbitral, hubiera sido una eliminación tempranera para los manitos. Un equipo que juega muy bien, defensivamente sólido, ofensivamente también me parece que es un equipo que puede vulnerar nuestra defensa. Mientras que Costa Rica, un equipo mucho más defensivo, para mí le cuesta mucho. Y si llega a clasificar, sería la cenicienta del grupo. Aunque, obviamente, es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Pero sobre el papel, Costa Rica sería el rival a vencer el más fácil. Y por último, la selección de Brasil, que quiere venganza después del triunfo en eliminatorias. Un equipo que viene atravesando uno de sus peores momentos, pero que para la Copa América ya traería la firma, la impronta de Carlo Ancelotti. Y creo, teleparcios, teleparcias, que esta sería la clave para no darnos como favoritos en este compromiso y posiblemente ser líderes del grupo. Una Brasil que con Ancelotti, para mí, recuperaría el fuelle histórico que ha venido perdiendo de la mano de Diniz y de Tite en el último ciclo. Y por ello, creo yo que vamos a terminar en segunda posición. Es mi predicción, teleparcios, teleparcias. Pero, obviamente, hay que confiar en el equipo de Lorenzo que viene dando la talla en los partidos importantes. Hablando de nuestra selección Colombia, vamos a ver cuáles son los otros grupos. Cuál sería la posible selección rival si llegamos a clasificar a esos cuartos de final. Y arrancamos por el grupo A, el grupo del campeón, donde también contamos con el clásico del Pacífico entre Perú y Chile y la selección de CONCACAF 5, que se divide entre Canadá y la selección de Trinidad y Tobago. Un Canadá que parte como favorito por los grandes nombres que tiene, entre otros, WEA o el señor Alfonso Davies de la selección, o mejor, del Bayern Múnich. Y una Trinidad y Tobago, que es un equipo siempre físico, siempre aguerrido, partido parejo, los dos muy rápidos. Y creo yo que cualquiera de los que clasifique podría quedar en último lugar perfectamente en este grupo A. Luego, el B, parejo también. Está en Ecuador la selección de Venezuela, Jamaica, que siempre es un dolor de muelas en estas Copas Américas. Y, por supuesto, el favorito a clasificar la selección mexicana. Clasificó con polémica y, por supuesto, por la ubicación geográfica se ha hecho con este espacio entre las cabezas de serie. Para mí, Teleparcios Teleparceras, el grupo es muy parejo. Clasificarían, para mí, la selección mexicana y la selección ecuatoriana, que ha tenido un 2023 bastante, bastante positivo. Y el grupo C, creo que el más débil de todos, Estados Unidos, Uruguay, la selección de Panamá y la selección boliviana. Un Estados Unidos que viene muy bien. También Panamá ha hecho buenas presentaciones. Bolivia sería el comodín en este caso. Pero para mí, Teleparcios Teleparceras, el equipo que mejor viene jugando en Sudamérica en este 2023, la selección charrúa. Los dirigidos por el señor Marcelo Bielsa, para mí, se terminan clasificando en primera posición. Y de llegar a ser así, sería el rival más probable que le toque a nuestra selección en los cuartos de final. Francamente, sería complicado, pero confiamos en el equipo de Lorenzo, que ya supo eliminar a los charruas en el año 2021, en ese tiempo dirigidos por Reinaldo Rueda, desde el manchón blanco del penalti. Con esto, Teleparcios Teleparceras, llegamos al final de este video, el análisis, la predicción, lo que decantaría para la selección Colombia esta Copa América 2024, que esperemos sea por fin la segunda consagración. Déjenme saber en la caja de comentarios, Teleparcios Teleparceras, si les ha gustado el video, si están de acuerdo con mi análisis, o si creen que Colombia podría perfectamente superar a Brasil en el grupo D y, por supuesto, clasificar como líder. Por lo que, Teleparcios Teleparceras, no siendo más, yo me despido. Chao, chao, Teleparcios y Teleparceras.